Sari, oye, no quiero pelear, pero no podemos estar aquí, no es seguro. No lo entiendo. No están aquí. Nadie está aquí. Se supone que iban a reunirse conmigo, se suponía que era nuestra Yana. ¿Yana? Significa santuario en árabe. Mi hermano tenía poderes porque manejaba esto. Luchó contra las injusticias de Argus y él fue casado, todos lo fuimos. Cuando nos íbamos, Argus irrumpió en nuestra casa. Mató a mi hermano. Y tomó la única parte que le quedaba. Y así te atraparon, tratando de robarlo por primera vez. No dejaría que lo tuvieran. Con mi hermano fuera, necesitaba su poder para ayudarme a proteger a mis padres. Tal vez se escaparon. ¿A dónde? ¿No ves que no hay lugar a dónde ir? Era nuestra última esperanza. Mira, siento lo que tu familia ha pasado, pero en verdad tenemos que... Sara, la mujer de agua apareció y luce bastante enojada. Tiene una de esas miradas que te matan. Envía tus coordenadas. Vamos en camino. ¿Y ahora qué pasa? Nave no identificada se acerca, capitán. ¿Argus? No, capitán. Es el buró del tiempo.